HCH felicita a los cumpleaños de este día. Con mucho cariño queremos saludar hasta el sector Rivera Hernández en San Pedro Sula al pequeño Jorlin Ricardo Pineda Argueta, quien este día cumple 10 añitos de vida de parte de sus padres y hermanos que lo aman mucho. Felicitamos por su cumpleaños también a Marjorie Nicole Aguilar. Este saludo se lo manda toda su familia hasta el sector de Zambrano, deseando que Dios le bendiga cada uno de sus días. Felicitamos por su cumpleaños también a Joel Flores. De parte de su mamá Sandra Sánchez le desea lo mejor en este día tan especial, que Dios Todopoderoso le guarde cada uno de sus días. Felicitamos por su cumpleaños a María Antonia Hernández. Este saludo se lo mandan hasta los rincones en Sulaco, en Departamento de Lloro. De parte de sus hijos y sus nietos le desean lo mejor en este día tan especial. Felicidades para Daisy Janet Cardona, hoy que está celebrando un año más de vida. De parte de toda su familia le desean muchas bendiciones en este día tan especial. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para Denis Alejandro Ochoa Padilla. De parte de toda su familia, en especial de su mamá Pasita Padilla, le desean muchas bendiciones en este día tan especial. Felicitamos por estar cumpliendo un año más de vida a Neidy Ramos. De parte de toda su familia le desean muchas bendiciones en este día y que Dios le cuide. Felicidades deseamos también para Briani Danesi Cruz Sauceda. Este saludo se lo manda toda su familia hasta la Ceiba Atlántida. Y por partida doble felicitamos a los esposos Orfilia Fernández y Antonio Bautista, quienes se encuentran celebrando sus cumpleaños en este día tan especial. Este saludo se lo manda Roger Arevalo. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para María Aurora Moncada, hoy que celebra 102 años de vida. Le saluda su hijo Miguel Moncada y toda su familia, deseando que Dios Todopoderoso le siga cuidando cada uno de sus días. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para el pequeño José Isaac Zelaya, hoy que celebra dos añitos de edad. Le saluda su madre Yorleni Zelaya, quien desea que Dios lo proteja cada uno de sus días. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.